Esta serpiente se llama Letodeira, muchos la conocen como serpiente ojo de gato y hoy quiero hablar algunas cosillas de ella. Esta serpiente no es venenosa, es dosis, obviamente si te va a morder se intenta manipularla y no sabe su manejo. Por lo regular su dieta es a base de renacuajos, zapitos y algunas lagartijas. También es controladora de plaga, no perjudica al ser humano. Y miren la belleza de serpiente, se encuentra mucho en el sur de México y son serpientes muy comunes aquí en el sur de México. Gracias.